Hoy está conmigo en Deja el Show Lely Hernández, tuvimos una conversación deliciosa, a ella la vas a ubicar rapidito porque la viste mucho contenido en Vine, ¿te acuerdas de Vine? La viste con Lele Pons, estuvo por cierto en la boda de Lele Pons, pero ahora está completamente dedicada al mundo de la música y al contenido porque eso nunca se abandona Yo la conocí en eventos, nos caímos súper bien y por eso está aquí el día de hoy, la pasamos delicioso Ustedes ya saben que yo tengo el mejor equipo del mundo, comenzando con mi agencia Whiplash, que son la cosa bella, el estudio más delicioso, más perfecto, más completo de todo Miami Gravity Y por supuesto el PR más chévere, Ale Trémola, ya saben que también se pueden sumar a la familia de Patreon, en la cajita de información siempre les dejo el link para que lo puedan hacer Tal cual como lo hizo Alberto Delgado y Mariela Díaz, allí de una vas a poder disfrutar de este episodio extra que te vamos a grabar el día de hoy Que ya lo grabamos para este momento, que quedó espectacular también, puedes disfrutar de todos los otros episodios extras, de todos los otros invitados que hemos tenido acá Está el chat en Telegram, está el acceso antes que nadie a todo mi contenido y por supuesto los viernes las noticias más importantes del mundo del entretenimiento en Naughty Dany Yo voy a tratar de seguir haciendo cada vez más beneficios para que todos ustedes se entusiasmen más Ay no sé qué está pasando, pero se entusiasmen más y se puedan sumar a esta maravillosa familia No se olviden también que nos estamos mudando de canal en YouTube, estamos yéndonos a Deja el Show Podcast Poco a poco voy a empezar a montar todos los episodios, entonces bueno, para que no te agarren con los pantalones abajo Y también si nada más me estás escuchando, ojalá te piquen los dedos y me quieras dejar un review, sería demasiado ayudador para mí Te mando un besazo, gracias por estar acá y así comenzamos Lely, ¿cómo estás? Estás seca, Lely se tardó una hora y media en llegar Este tráfico de Miami Miami se dañó más después de la pandemia, estábamos chuecos, teníamos unas cosas chuecas, pero de verdad vino mucha gente y nos vino a desgraciar muchas cosas Sí, demasiado, es que antes eran los tráficos, eran por los accidentes, ahora es como que accidente y tráfico, ahora hay demasiada gente ¿Había accidente ahorita viniendo para acá? No, pero siempre, antes, el tráfico era por eso, un accidente feo Sí, sí, y no había tampoco hora pico, o bueno, nada más había tráfico en hora pico En la mañana y en la tarde Sí, 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 ya está ¿Tú tú ya tú habías estado aquí, Lely? Sí, yo crecí en Miami ¿Tú si amas a Miami así? Sí, yo viví en Los Ángeles siete años Ok Pero siempre viví, o sea, yo siento como que nunca estaba ahí un año entero, porque siempre venía mucha gente Bueno, es que si también se te queda tu familia acá, vas a venir y creciste acá, o sea, tus amigas, toda tu gente está acá Todo, sí, mi abuela, mi mamá, todo el mundo Y cuando te fuiste para allá, fue por todo el tema de contenido, ¿no? No, fue por la actuación ¿Ah, sí? Sí Yo pensé que era porque tú, antes te batías, todavía lo haces, pero te batiste un champú, o sea, creo que tu entrada en el medio fue así, ¿no? Tú sabes que en verdad, cuando yo comencé a hacer los contenidos, no era la idea O sea, no era Procedió Incluso, yo no quería hacerlo al principio, porque en ese momento, no era como es ahora Ahora ya, tú escuchas a los niños desde ahora, diciendo, yo quiero ser influencer Sí, sí, sí Pero, pero cuando yo estaba haciéndolo, nadie lo cogía en serio, nadie sentía que eso era una carrera Y, y en verdad, todavía no había como ese, ese mercado de, hasta de hacer dinero en esa plataforma Sí, sí, sí Pero, cuando yo iba a las decisiones, siempre me decían, ay, ya tenemos a alguien como tú Entonces, lo que pasa es que, mira, ellos en Los Ángeles, o antes, diría yo Claro, vamos a hablar de tu experiencia Sí Diez años atrás cuando me mudé a Los Ángeles Ajá Vamos a ir a ese momento Cada vez que tú adicionabas, querían que todo el mundo tuviera un acento neutro y más como mexicano A ver, háblame neutro, a ver, háblame neutro ¿Te sale? ¿Aprendiste en una vez? Bueno, en verdad creo que por eso nunca me escogieron Incluso alguien me dijo, tú suenas muy dominicana y como que no le gustaba O sea, como que quería que yo hablara así bien perfecto y como que a mí se me hacía difícil porque en verdad yo crecí aquí O sea, yo el español que sé, lo sé de casa, no sé porque lo aprendí en una escuela o incluso a veces cuando se me zafa lo que no sé o una palabra que no sé Yo digo, ¿sabes? Que no me critiquen porque yo ni siquiera estudié español Pero lo hablas buenísimo, o sea, claro, porque tú cuando piensas, piensas en inglés En verdad lo pienso en dos lenguajes Spanglish, claro, Miami es Spanglish Yo hablo en los dos idiomas Incluso ayer un muchacho me pare y me dice, wow, me encanta como ustedes hablan en dos idiomas Pero es como que natural, no sé, es como que pienso en los dos idiomas Sueño en los dos idiomas Bueno, porque dicen que en el momento en que tú aprendes bien a hablar un idioma es que estás soñando en ese idioma Pero claro, cuando tú creces aquí en Miami es un poco complicado Yo veo los niñitos más chiquitos y ya veo que en el momento en que ya empiezan el colegio Se desprenden por completo del español Claro, claro Porque mi mamá igual y tú entiendes inglés Claro, no, y en mi casa no era así En mi casa era de que todo el mundo se hablaba español Porque mi mamá decía lo mismo Ella ya decía, o sea, tú lo vas a aprender en la escuela como quieras Aquí en la casa Y en verdad me he favorecido Claro O sea, muchísimo Oye, tu carrera ahorita actual cantando música en español, claro Todo, todo Ah, pero me estabas contando en Los Ángeles que entonces le caía mal que hablaras Entonces dominicanas Sí, o sea, como que yo siempre que tengo mucho acento O hasta el inglés también, obvio, yo no lo hablo O sea, lo hablo con un poquito de acento Y eso también era como que Pero no, Sofía Bergarish No, 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 no te lo hagas así porque yo crecí aquí Claro, claro Yo hablo el inglés bien Sí Pero, no sé, como que habían cositas Y o si eras latina, querían una latina Todos eran como que el personaje siempre en su cabeza Que bien sexy, que bien esto con pelo brown Y como que siempre el estero Como yo, como yo, que me veo súper latina también Sí, 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 somos muy latinos Bueno, tú eres más latina Bueno, en verdad no Yo estoy bromeando Estoy bromeando Yo nunca, que es lo que me estás contando Nunca eres suficientemente latina Y nunca eres suficientemente americana Exacto No sirve para nada Exacto O sea, en ese momento yo dije ¿Sabes qué? Yo me voy a poner en cámara Voy a hacer video con varios de los En ese momento yo era amigo de muchos de los influencers Que por eventos y conexiones Trabajaba en una compañía de producción Detrás de cámara Ok Y yo vi a incluso Le vi a pitch Ajá No, bueno ¿Qué pitch? ¿Cómo se hace una propuesta? Hiciste una propuesta Ajá, le hice una propuesta A la compañía de producción De este show Como que de luego influencia Porque en ese momento Eso es lo que yo estaba mirando Claro Y de ahí fue que me hice amigo de muchos de ellos Claro Porque yo hice ese show Y qué sé yo No se dio O sea, hicimos como con piloto Pero ya Y pero por eso Porque conocí mucho de ellos Entonces Como que me recuerdo Que uno de los amigos míos Me dice Pero Si tú eres actriz Si tú eres eso Vamos a hacer como que video Y qué sé yo Y yo lo que tenía miedo Que no me iba a tomar en serio Que te encasillaran Claro, claro Exacto Porque la gente tiene Esa idea De que cuando te ves en una cosa Ya No te pueden ver en algo más Entonces yo tenía ese miedo Pero después yo pensé ¿Sabes qué? Si en el tiempo De Rihanna De Beyonce Existiera la plataforma Que existen ahora Claro La hubieran usado A sus ventajas Total Yo dije Yo la voy a usar Yo soy así tal cual como tú Pues que pienso Que no te toman en serio Sí creo que te encasillan demasiado Yo aquí en Estados Unidos Trabajo tal cual Como hablando de moda Así es como entré en televisión Bueno, no Las primeritas cosas que yo hice En Univision Era hablando de noticias De entretenimiento Yo soy periodista Entonces tú me pones a mí A hablar de alpargatas Yo te voy a aprender A hablar de alpargatas Pero después sin querer Como que fui moviéndome a moda Y ahorita para salirme de moda O sea, como que no me Son pocas las oportunidades Que me dan Precisamente por lo que tú Estás diciendo Al final a mí no me importa Porque igualmente me disfruto Muchísimo de eso Y mato pasiones de otra forma Lo que tú estás diciendo Monto mi contenido en redes De lo que me da a mí La gana de hablar Y ya está Pero sí es Sí te encasillan Sí pasa demasiado Aunque la gente te dice No, que existe Rihanna Existe Beyoncé Tal cual yo pensé eso Y yo también me acuerdo Cuando me mudé acá Yo decía Yo voy a romper estereotipas Yo voy a hacerla diferente Yo voy a abrir el camino Claro Y es difícil Y sí creo que está pasando Creo que la gente está entendiendo Que no todas las latinas Somos lo que tú estabas describiendo Y no es que todo el mundo Hace un poquito de todo Mira, yo vi que Becky G Tuvo un podcast en algún momento Nicky Jam también hizo O sea, en verdad Ya yo estaba en un tiempo Que tú puedes hacer literal de todo O sea, ¿por qué? Ah, porque a mí me gusta hablar Yo no puedo ser cantante Porque yo no sé Totalmente Yo tengo opinión de cosas Que también Eso la gente puede hacer O sea, que estás en una primicia Que vas a hacer un podcast No sé Ah, puede ser Aquí tienes tu estudio Aquí tienes tu estudio No, tú sabes que Justo en estos días Hice justo una pieza De moda Que Farrell Williams Es ahorita El director creativo Del Louis Vuitton De hombres Y Farrell hace música Y es productor de música Claro Siempre he tenido como Un buen gusto Con el tema de la moda Y todo lo que tú quieras Pero entiendo Lo que tú dices Es diversificarse Aparte que también Cuando yo siento Que un famoso Llega a cierto punto En su carrera Oye, tú también quieres Inventar Quieres seguir creciendo Si no te aburres Te metes un tiro Y si te pone a pensar Todo es un arte O sea, todo tiene que ver Una cosa con la otra Sí, sí, creatividad Es creatividad Exacto Y siento que todo Tiene que ver Al final del día Eso en verdad O sea, pero entonces Tu meta siempre fue más Entonces actuación Que canto Porque ahorita está De fungo en la música Bueno, en verdad Fueron las dos cosas Lo que pasa es que A veces una cosa Te lleva a la otra Claro, obvio Y cuando yo incluso Me mudé allá Yo estaba trabajando A través de cámara De un show Que se llama Music Moguls Que era con Snoop Dogg Birdman Jermaine Dupree Y Dame Dash Todo lo que crearon O sea Qué fino Sí, o sea Lo que crearon Usher, Drake Yo estaba muy de cerca A los 17, 18 años A través de cámara Y conocí toda esta leyenda Y te pusiste a trabajar allí Por esta finalidad De actuación y música O caíste ahí Porque caíste ahí Y ya está Bueno, en verdad Mira, yo me mudé A los años sin conocer a nadie Yo vendí mi carro A los 17 años Esta mujer Y dije Yo voy a A estar de mi sueño Lo que venga Yo dije Sí, yo tenía un novio En ese tiempo Se fue para RDA A estudiar medicina Y yo, bueno Pues yo me voy también Entonces Yo en verdad Como que Y sin conocer a nadie Y en verdad Yo siempre he sido Como que Aunque uno tenga ese miedito Pero como que Me lanzo Sí, para antes Y confío mucho En que algo En el camino Algo se me va a topar O sea En el camino En la magia Sí, porque En mi casa Nadie va a venir A tocarme la puerta ¿Me entiendes? Yo me lancé Cogí para allá Y en verdad También mi mamá También me ayudó El primer año Se mudó conmigo Y ella y yo Parecemos hermanas O sea Cada vez que salíamos Decíamos que éramos hermanas Y todo el mundo Nos invitaba Para todos los sitios Y conocí un productor Donde fue que me dio La oportunidad De ser como que Asistente Y de ahí fue creciendo Como que Duré dos años ahí Pero en los dos años Que estaba ahí Crecí de asistente Después como que Development Como part of the development Desarrollas Aparte del desarrollo De la producción Sí, de la producción Y aprendí muchísimo Y conocí mucha gente Entonces de ahí Comencé entonces Las redes sociales Entre lo que estaba También trabajando ahí Fui extra De muchos shows Lo que venga Claro, claro Sí Entonces Nada Como que Me metí entre estudios Sin permiso Hablando mentiras Yo hice de todo Pero gracias a todo Ese tipo de cosas Como que Una cosa me llamó La otra Yo parecía como que El yes man Como que le decía Sí a todo Alguien me llamaba O sea El tráfico En Los Ángeles Él Se vengan a llorar Lo de Miami Más porque Es bien grande Y mucha gente Y a mí me decían A las nueve Puede estar en downtown Y a las doce Puede estar en todo el sitio Y yo a todo decía que sí Aunque llegaba tarde Pero a todo decía que sí Y ya yo creo que Lo que me favoreció Un poquito Con las redes Que me veían En todos los lados Claro Con todo el mundo O sea Tú ponías Tal pulano Que tú seguías Y yo estaba en ese video Después venía otra Y estaba en ese Entonces una serie De internet Y también estaba Entonces como que Me asociaba con todo el mundo Hablaba Qué chévere Y luego lo que le caía bien A todo el mundo Bueno sí No porque eres una belleza Yo te conocí Hablamos dos palabras Y ya me enamoré Hay amor de primera vista Pero escúchame Porque me parece súper lindo Y súper interesante Tenías cuántos años Dieciocho Dieciocho Ok Tu familia es así Porque Mi esposo y yo Siempre hablamos Del hambre Del éxito Que no todo el mundo Nace con eso Y hay gente que nace En privilegio Hay tipos de privilegio O sea no Privilegio Kardashian Privilegio Yo nací en una casa En clase media Chévere Pero es privilegio Igual O sea a mí honestamente Nunca me faltó nada Yo no tengo esa hambre O sea yo La quisiera tenerte La envidio horrible Porque creo que Esos son los doers Pues las personas Que se hacen su camino Y lo que Y he aprendido ¿No? Ahorita ya trato yo Y tú me ves ahí Con un pico y pala Pero me costó Tu familia es así O donde tuviste esto O es un tema De personalidad Es un tema De signos Hay gente que cree Mucho en temas De los signos Quizás es tu signo Que se yo Creo que una combinación En verdad de todo Pero mis padres Me tuvieron bien joven O sea mi mamá Tenía 17 años Mi papá tenía como 19 Y los dos O sea inmigrantes Primera generación Bueno yo soy La primera generación Aquí pero Ellos recién llegados Recién llegados Exacto Y se conocieron Y unos bebés O sea literal Unos niños Pero mi mamá Comenzó su carrera O sea ella siempre Quería estar en televisión Era host Tenía su propio programa Y yo crecí Viéndola ella Pero no llegó A hacer muchas cosas Mucho más allá Porque se le hacía difícil O sea me tenía a mí Mi hermanito Estaba haciendo todo ella También en ese tiempo Como que Era menos oportunidades Menos oportunidades Exacto Y más que Incluso hasta aquí En Miami también No era como Que ahora creció muchísimo Pero en ese momento O sea todo se le hacía muy difícil Y creciendo Entonces como que siento Como que ahora mismo Estoy como que trabajando Para el sueño Casi de las dos No sé Porque yo sé que ella Se la vive también Como que cada vez Que yo hago algo Ella también como que Se emociona de igual Ella también trabaja Así más o menos En la industria Pero diferente Sigue relacionada Pero no como tú Así front page Claro Y yo he conocido Mucha gente por ella también O sea Como que ahora Hemos podido ayudarnos Una a la otra O sea ella Yo la conecto Y ella me conecta Y como que así De hecho Pero esa mamá Con el amor manager Esta 4x4 Me gusta Sí Tipo Chris Jenner Ajá Ya te veo Ya te veo No me vende No me vende No me vende Yo no me dejo Que me venda Ok Pero sí Pero sí Ella es bien activa Y siempre la he visto a ella Y mi papá también Mi papá se mueve Entonces ellos Comenzaron de nada Y llegamos a ser El tipo Mero class Te puedo decir Que vivimos bien siempre Que rico Que bueno Tener todo lo que yo quería Y todo así Pero cuando me mudé Incluso yo viví En barrio malísimo En Los Ángeles Que yo creo que La primera vez que yo Escuché una bala Yo me asusté Y dije Yo me mudo mañana Y me mudé Pero porque no sabía Que caíste Claro No sabía O sea no sabía la área Porque seguro No sabe recién llegado Sí Bueno no Ya llevaba como un año Fue que después que me mudé Y que para el valley Y que qué sé yo Porque el primer año Yo viví en una área bien Porque mi mamá Fue la que me instaló Cuando yo comencé A hacer las decisiones Fue ahí que donde yo Fracasé Pero también fue como que Al principio también Cuando yo estaba allá Mi papá quería que estudiara Que fuera a la escuela Y yo en el momento Como que estaba Como que no quería Ir a la escuela Porque como que no sabía Que iba a estudiar Yo dije No quiero un degree En actuación Porque siento como Que hay algo más Como que Eso yo cojo un par de cursos Y eso es lo que estoy estudiando Desde chiquita Claro Entonces yo dije No, yo quiero Como que dame un chance Y después que yo trabajé Como que un año Dos años Yo cogí entonces Y me instalé En Los Angeles Film School Donde estudié Entertainment Business Porque yo dije Bueno, ahora quiero aprender Cómo hago dinero O sea Para hacer billetes Sí, sí, sí Claro, lo que a mí me interesa Es mi dinero Ajá, ajá Estoy de acuerdo Y que no me jodas Entonces Entonces yo dije Bueno Y de ahí surgió Ya me metí Pero en el tiempo Donde yo no estaba En la escuela Mi papá que estaba Que te voy a quitar La tarjeta Y yo estaba Pues está bien Y él pensaba Como que yo me voy a mudar Para estar para Miami O yo dije No, yo me la voy a buscar Si yo tengo Yo tuve que hacer Brand Ambassador Donde me paraba Al frente de una Como esto De la tienda de teléfono Ajá Con los outfits Ajá Está super cute Como tipo chilero Pero estaba al frente De toda esa tienda Por todos los ángeles Vendiendo Y me pagaban bien Y yo bueno Aquí yo voy a pagar Renté mi sala Renté todo Yo dije Yo me voy a quedar aquí O sea Yo no me voy a Que arrechale Me encanta Te felicito Porque eso es Eso es sin excusas Tal cual Pues como que tú tenías claro Que era lo que querías Y nadie te detiene Me fascina Claro Y yo dije Lo voy a lograr Y todavía Esto es que lo voy a lograr O sea Yo como quiera He hecho muchas cosas Pero Y las generaciones Que tú ves Que están viniendo ahora Porque sabes Se habla mucho De la generación de cristal No sé cómo se llaman ahorita Ya después de la generación De cristal Ya me perdí en los nombres No sé Creo que son Gen Z Yo ni sé ¿Cómo Lulú? Gen Z ¿Y después de Gen Z? Creo que todavía no Todavía no hay nada Después de Gen Z No porque Gen Z Yo creo que son los más jóvenes Y ahora mismo como los 13 Ok Ves esta hambre Que tiene Lely De la que está hablando Lely De este así como que Con las uñas Chamo Yo me hago mi vaina No me importa Yo no te necesito Y tal Porque hay gente O sea Yo también lo veo mucho De por generaciones Hay gente Y yo No sé si porque también Mi entorno Que se yo No sé si es una cosa generacional Que tú Es que siento que ahora mismo O sea Mientras uno va Mientras los años van pasando La tecnología también crece Entonces tenemos tanto acceso A tantas cosas Y aprendemos O sea Ya es como que vamos avanzando Incluso Siento también Que tiene que ver mucho Con la salud mental Porque a veces la gente Se está comparando con Por ejemplo Si una niña me está viendo a mí Piensa que yo tengo 20 años 18 años Yo tengo 27 O tal vez yo me estoy comparando Con una que tiene 35 Que tiene más experiencia Más años en la carrera O lo que sea Entonces Todos los días Nos estamos comparando Con cada quien Y esto y aquello Y como que estamos Todos acelerados Como que tenemos que Ya a los 25 Tengo que tener mi carrera hecha Entonces yo He estado como así Como a la carrera Como que no sé Pero en verdad me gusta Porque eso es lo que me motiva Todos los días A querer crecer Y hacer mejor Y como que evolucionar Y aprender Entonces yo siento que Eso es lo que viene también La generación Aprendiendo desde ahora Como que Ven a la gente Que ellos Lo inspiran Y admiran Y ven como Eso Trabajan para ellos mismos El estilo de vida Que viven Y a veces Es como difícil Cuando uno ve Por ejemplo Yo veo a mi padre Y mi papá trabaja Día y noche Y su vida entera ¿Me entienden? Entonces cuando yo lo veo Y su excusa Antes me decía a mi Ah porque yo no fui a la escuela Que si yo que Y en verdad Es como que Work smarter Not harder Y es como que A veces Como que La mentalidad de antes Es diferente Es diferente Es diferente Pero si Si lo vemos Entonces Que los chamos De ahora Si tienen ganas O sea como dices tú Se inspiran en esta gente Y tienen como quizás La meta más clara Pero son doers Las generaciones Que vienen ahora Son personas Que se la van a rebuscar ¿Tú crees que sí? O más bien Le están dando Como estabas diciendo La prioridad A la salud mental La prioridad A ser felices Eso me parece a mí Eso si te digo Me parece demasiado bonito Que ahorita La generación más jovencita Si los votan del trabajo Obviamente se asustan Claro, claro Pero entienden Que they're gonna be okay Con lo que tú dijiste Me vas a quitar la tarjeta No me importa Yo voy a resolver ¿Sabes? Si no Tú sabes que antes Yo vivía mucho En miedo Como miedo a Que no me vaya bien O miedo a fracasar O miedo a que Que no me escojan Para una película O miedo que no le gusten Lo que yo hice Y siento que La vida se trata de eso De tropezones De fallar en algo Entonces Eso que se aprende ¿Me entienden? Y yo creo mucho en eso Porque En las veces que no me he ido bien O me han criticado en algo Y dijo Yo soy muy competitiva O sea Yo me ponen un reto Y yo quiero ganar Yo quiero ser la mejor Ok Entonces como que De eso Al contrario En vez de verlo La forma negativa O verlo malo Al contrario Ahí ocupo para Para mejorar Para crecer Y tratar de nuevo Y de lo tropezones Y de los riesgos Que uno aprende Entonces Yo siento que de ahí Es que uno ¿Me entienden? Como que esa es la motivación Si ahora mismo Yo estoy conforme En un trabajo Donde me pagan Y ellos se lo van a pagar Todos los viernes Pues ya Yo no siento como que Me está retando a nada Yo no estoy creciendo ¿A ti te gusta entonces El reto? A mí me encanta el reto O sea Para mí yo soy Que yo quiero Como que Tú y Luisana Tienen la misma edad Tú también eres así Tú eres duer Tú también eres Resuelta arepa Sí soy duer Pero como O sea Lo hemos mencionado En otro podcast Como que Por lo menos Aquí hemos tenido La oportunidad De tener Diferentes generaciones Entonces como que Uno a veces Se arruma Para no decirme vieja Esa es la manera Elegante De ser Pero uno siempre Se siente abrumado Porque está la gente Que te llega y te dice Estás joven Aprovecha tu tiempo Y vi a tu work Pero entonces Hay otra gente Que ve despacio Yo llegué cansada A mi edad Disfruta este momento La energía Con quien te dice Ve despacio Y yo llegué cansada Muchísima gente Yo llegué cansada No, no, tú no O sea No, no, no Claro, claro Que te digan así Pero cuéntate a dormir Un ratito Es lo que digo Entonces como que Es un complicado Y más bien Me pregunto como que Cómo hace la nueva generación Que viene Entre tantos estilos de vida Es coger una O sea Esa es como que La que más me cuestiono Como que wow O sea Porque está la gente Que te dice No, ustedes tienen Toda la herramienta No tienen excusa Ahora lo tienen que hacer Están en una posición diferente Y está la otra gente De que Mira Me divorcié cinco veces Vive tu juventud Ve despacio Aprovechalo Y es como que Los confundimos más Mira Luisana Deja de hablar con esta gente Y si soy yo Deja de hablar conmigo Que chau muchachos Posiblemente yo te he dicho Esa cosa No lo sé No, en verdad Justo estabas hablando Como de la información Y esto es lo que tú estás diciendo Yo siempre lo hablo con mi coach Y mi psicóloga Muchas tuercas Que tengo que apretar En mi cabeza Pero Estamos todos Sí, ¿verdad? Pero bueno Hay que hacer el trabajo Y entonces eso es lo que estoy haciendo Y siempre Siempre les digo a ellas Como que Tú De todas las cosas Que uno escucha Y uno lee Y uno te dice Siempre están Las dos partes Las dos partes Entonces Es demasiado fregado Como tomar una decisión Cuéntenme ustedes Entonces Cómo han tomado ustedes La decisión Y después les cuento Yo como Con una moneda No, mentira En verdad Te digo que Yo he tenido Como a veces batalla En mi mente Como lo que tú dices Uno escucha tanto Porque no solamente La gente Antes yo creo que Nada más escuchábamos La gente que teníamos alrededor Ahora escuchamos Opiniones de todo el mundo Todo el mundo es experto En YouTube Entonces tú sientes Como que la vida De toda esa gente Incluyendo seguro Como la gente Piensa de nosotros Que es perfecta Y realmente Yo siento como que Es mejor Irse con lo que Lo llena a uno O sea Lo que te hace feliz Y punto Publicidad La imagen de tu negocio Es demasiado importante Para dejarla en manos De cualquier persona Porque la gente cree Que es solo un logo Pero no Estilo, colores, tono De comunicación Todo, todo De tu marca Comunica la calidad Del producto Y el servicio Que ofreces Así que yo te recomiendo Buscar al mejor equipo Del planeta Y se trata por supuesto De Whiplash Que ellos no solo Crean marcas increíbles Sino que además Te van a asesorar En el proceso Que es lo que de verdad Necesitas En que debes invertir Tiempo, dinerito Para seguir creciendo Acércate a los que saben Whiplash.com Le vas a dar Al botón rosado Y vas a agendar Una llamada con ellos Y así es fácil Y listo Tienes el mejor equipo Del planeta También les tengo que hablar De otra persona Que es el mejor equipo Del planeta Mi PR Ale Trémola Yo no sé si saben Que es un PR Pero un PR Es una persona Que básicamente Te conecta con el planeta Entero Y lo que tú necesites Y siempre te está dando ideas Así que llámalo Arroba Ale Trémola En Instagram También te tengo que hablar De Patreon Hoy un beso grande A Alberto Delgado Y a Mariela Díaz Son dos Patreoncitos nuevos Que se sumaron a la familia Y les mando un besose Besose Un besote Gracias por estar aquí Muchachos No se olviden Que después de cada episodio Y cada invitado Tenemos un episodio exclusivo Solo para la gente de Patreon Tenemos el chat de Telegram Tenemos acceso antes que nadie A todo el contenido que yo hago Vas a tener acceso Extra que he hecho en el pasado Contenido que nadie ha visto Porque eso es nada más Para la gente de Patreoncito Y por supuesto No te dan Y todos los viernes Con las mejores noticias Del entretenimiento Y antes de seguir Te tengo que recordar dos cosas Nos estamos mudando de canal Deja el show podcast En YouTube Vaya para allá Si me estás escuchando Me dejas un review Anda vale No seas así Y Gravity les tiene esto que decir Corte Hay que repetir esa toma Para trabajar en Gravity No tienes que ser necesariamente artista Es un lugar para todos Y todo tipo de proyectos Ay Mira pásame el cable ahí Ah Pero me puedes dar Más detalles Ven acá mamacita Que ya te cuento Porque aquí en Gravity Tienes el espacio Y todos los equipos Que necesitas Para que tu proyecto Se vea fenomenalmente Muy profesional Ok Puedes hacer cursos Videos Sesiones fotográficas Videos personales Videos corporativos Lo que te dé la gana Este es el lugar Así que contáctalos A través de www.gravity.com O Arroba Gravity Videos También musicales Que yo canto También ¿Sabías? Yo voy a donde familia Y me preguntan ¿Y cuándo te va a casar? ¿Y cuándo va a tener hijo? ¿Y cuándo? Y yo como que No estás para nada En ese momento En tu vida O sea Y ni siquiera eso Yo me pongo a pensar Por ejemplo En todas mis tías Que casi toditas Están divorciadas Están a los 60 70 solas Y yo digo ¿Cuál es el punto? Tuviste tus hijos joven Y te va a morir sola Entonces I'm sorry No voy a criticar a nadie Pero realmente Como que Si yo me voy a coger mi tiempo Pues sabes que Cuando llegue la persona Indicada que Dios Tenga para mí Entonces Ahí decide Claro Pero ese tipo de cosas Uno no lo planea Uno lo Yo tampoco no soy El tipo de persona Que ya Si este es el que Yo siento que tiene O sea No es que yo quiero Una persona perfecta Lo que sea Pero tampoco yo voy a estar Y que ya Porque este es el que Aquí me quedé Si hay cosas Como que no van Con lo que Con lo que me gustan Es que O sea Dijiste 300 mil cosas Pero claro Entiendo lo que dices En el momento En que el ciencias Te plantea La toma de decisiones Tú vas a tomar La decisión Hacia donde va tu corazón Claro Pero que pasa Si uno es un ignorante En esa decisión Que tienes que tomar Y entonces Aquí está en la taza El café Entonces tú googleas Entonces el café Es muy beneficioso Porque te hace Y lees otra broma Y el café Te da cáncer Entonces tú dices Bueno en este momento Quiero un café O no quiero un café Pero si por lo Bueno el café Es algo rico Y uno se lo quiere tomar Y ya está A mí no me gusta el café Pero eso es el tema Otro día La cosa es ¿Cómo haces tú Para tomar una decisión De algo que tú tienes Totalmente ignorancia Con todo este bombardeo De información O sea yo creo que Simplemente estamos Echando tiros al aire ¿Sabes? Como que Mira a mí me parece Que es por aquí Y voy y le voy por acá Tú que dices Sí Es así Lulú ¿Cómo crees tú? ¿Cómo te sientes? Es que son muchas cosas Pero por lo menos O sea de la fórmula Que he practicado Que no es la fórmula ganadora Porque todavía No la he aplicado muchísimo Si me voy Como cuál es la decisión De la que probablemente Menos me voy a arrepentir O sea es como Siempre me preocupa más En un mes Estar muy arrepentida De haber escogido A o B Pero entonces De las pocas opciones Que tengo Como conecto Un poco más con esto Porque si todos tenemos La intuición Te habla Y también es como Desarrollar esa manera De aprender a interpretarla Y en base a eso Como bueno Creo que B Y es muy probable Que me arrepienta Menos del B Pero ya O sea tú estás Concientizando De que no es Un 100% seguro Pero estás pensando En arrepentimiento Exacto Qué bolas ¿Ves? Claro O sea como que Uno tiene que pensar Que eso lo aprendí Una amiga Que se llama Michelle Poller Ella nos dijo Que nuestra mente Pero esto sí es algo psicológico Como que tu mente Sin querer Para protegerte Te prepara para el peor panorama Para el peor escenario Y que uno tiene que Batallar eso Y tú tienes que pensar Más bien Que es lo mejor Que puede pasar Porque muchas veces Te frenas a hacer cosas No como Lely Porque Lely Ya vimos que no se frena Ante nada No creen en nadie Va para adelante Con todo con pecho Este Pero sabes Como que te frenas Pensando en el peor panorama Y está probado Que nunca pasan Todas las cosas malas Que uno pensó Va que chuta Te puede pasar una Pero todo lo malo Que tú pensaste No pasa Pero es demasiado fregado Es demasiado Pero en verdad Por ejemplo Cuando tú me hiciste La cosa como de la salud Eso hay tanta información De tanta cosa Que cuando te pones a pensar Todo hace daño Todo hace daño Entonces es como muy O sea no es para ser ignorante Pero a veces tú eliges Lo que Ay ya sí Simplificate la vida Mira En estos días Que mencionas esto Me puse en el supermercado Yo He tratado de aprender A leer etiquetas De productos de belleza Y de comida Claro Bueno marica Ya llegó un punto Que me sabe Llevaba dos horas En el supermercado Me estaba metiendo un tiro Y esto es imposible Ya ni sabe que comer Ya no sabe ni que usar Ya es como que así No que ahorita Estoy aprendiendo Que uno tiene que buscar Cosas que no te inflamen ¿No? A nivel de salud Y que tienes que buscar cosas Que si Aceites que sean estos Que si tienen no se que rock No tienen gums Si las leches estas Avena no se que Tienen gums Esto te hace daño Entonces estoy tratando Como que de entender No men Llámela DJ Prefiero que alguien Me haga la tarea Y me dice Cómprate esto Para no querer hacer más nada Y de maquillaje De productos del cuerpo Todo Tiene un ingrediente cancerígeno Todo 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 Que me impresiona Entonces tú dices No Voy a comprar una marca natural Eso es una porquería Chico Todo el mundo me dice Esa vaina no me pinta En verdad En estos días compré De la marca Elf Que decía vegano No se que Bla 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 Busque como que Lo más limpiecito de ello Esa vaina A mi no me tapaba la cara Y yo no Yo quiero Yo quiero un frisado Aquí en la cara Frisame 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 la cara Este No Entonces sabes Como que todo el tiempo Es tanta información Tanta tomadera de decisiones Erika de la Vega Una conductora También estuvo acá Que la quiero muchísimo Y ella me dice Nosotras mujeres Estamos mamadas De tomar tantas decisiones Y que yo creo Y se lo digo a mi esposo A cada rato Y le digo Escoge tú No me interesa nada Y yo no soy Esas personas Sabes Como que Quiero salir a comer Ok ¿De dónde quieres ir? Ay no me importa Escoge tú En verdad Yo me importa Tres pepinos Lo que escoja Por eso no me gusta Que me pregunten ¿Qué quiero comer? No Yo como de todo ¿Tú comes de todo? Hay algo que no tienes que comer Que no te gusta Sí Los chicken hearts Los Son malísimos ¿Qué? El corazón del pollo ¿Y por qué te estás comiendo Un corazón de un pollo? Yo no sé Dice mi abuela Que era bueno No sé Para el cerebro Yo no sé Para qué es bueno O para el corazón No 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 Malísimo Y no me Es lo único Y yo lloraba Y lo probaste Lo probó No Pero bueno Me hacían comérmelo Y yo llorando Comiéndome cosas Que a mí no me gustaban Oh my God También en mi país Se come muchas cosas raras En todo nuestro país En todo el Caribe Es que Mira agarran un pollo Y eso no sobra nada Nada Hasta las patas de pollo Todo Todo Mi mamá le encanta Las patas de pollo Se me comió No No mentira Pero yo sí voy a decir La pata de pollo Cuando uno tiene dengue Para que te suba las defensas Ahí está Esa es la Porque tiene una No sabía No has tenido dengue Yo vengo de Yo tengo sangre de Nutella Entonces aquí Esto está Los mosquitos me comían Pues pero Sí o sea Yo te creo eso Ay no El corazón del pollo Bueno En Venezuela La gente se chupa Los ojos de los pescados Sí Entonces Mis tías Mis tías también Son italianas Así Tú las ves ahí Y tú Yo tengo como una Hice mi propia regla De que Cosas raras Y animales raros O sea yo no quiero Probar una iguana No me interesa Probar una iguana No me interesa probar un cocodrilo No me interesa probar Hasta el pato Bueno el cocodrilo yo lo probé Ajá Bueno que sabe a pollo Sí pero más como Chicloso Sí como ¿Ves? No sabía bueno Sabe a pollo Y es más chicloso No quiero eso Claro No Carne de avestruz Que también Es más chiclosa Más no sé qué Porque yo quiero comerme Algo más chicloso No quiero nada de eso No entiendo Porque la gente No está complicando la vida Aparte que ya existen Tantas cosas que se puede comer Ya estás haciendo vaca Gallina Hasta para tirar para el techo Que más bien contamina Tanta vaca y tanta gallina Que tú también vas a andar Matando a otros animales No me vengas tú con cosas Pero bueno Y no te has convertido Nunca has intentado Volverte vegana Vegetariana O algo así No Y tú sabes que Bueno Es imposible en mi casa Para comenzar por ahí Ajá Mi abuela me dice O sea Incluso Actually Mi hermanito Por cosas de salud Sí Vegetariano Ah vegetariano Ahora mismo Y eso es un show Porque cada vez que se cocina Hay que cocinarle Algo separado Así cuando él viene a visitar Claro Pero no A mí me encanta mi comida Aunque no soy muy carnívora O sea No como mucha carne como quiera Pero Pero me gusta mi comida Eso también veo que es algo De esta generación Que la gente cambia Está cambiando también Pero por el tema de la información Yo me acuerdo Cuando yo Miss Venezuela Cuando participé No existía la quinoa Yo en mi vida había visto una quinoa ¿A tú? ¿Really? No Yo soy mucho más vieja que tú Y cuidado con lo que vas a decir Mira no pares Mira la forma de cambiarle la cara a alguien No porque te luces súper bien Bueno y actúo como que tengo 12 Ese es el truco para uno verse siempre joven Es que en la edad yo creo que es mental ¿Tú sabes? Sí Yo veo a mi mamá Y ella es más niña que yo Sí Ella dice que yo la regaño mucho Y ella no trabajamos en una discoteca O vamos a un no me sé Y ella se alborotó ¿Se la rompía con tu mamá? O con los dos Con mi mamá Sí ¿Y tus papás siguen juntos? Sí ¡Cállate la boca! Porque claro Uno piensa siempre que cuando la gente empieza tan jovencita Se termina separando No tienen ya 28 años juntos ¡Qué chévere! Y sales a rumbear con tus papás Sí Ellos conocen a todo el mundo Ellos conocen más gente que yo cuando salimos Y dije ¡Wow! No chava Yo me imagino Mamá You're ruining my life Me estuviera diciendo todo el tiempo ¡Cállate! Mira mamá Me voy para el coño Te vas a quedar Sí, sí Yo me quedo un ratito más Que la música está muy buena No así es Yo literal llego a la casa Antes que ellos lleguen No, Lele Es impresionante Es verdad La gente tiene Yo creo que eso también es personalidades ¿No? Y creo que tu mamá y tu papá Al volverse padres tan jóvenes Quizás no quemaron ciertas cosas que quisieran O sea, siempre tenían la rumba activa Pero quizás ahorita como que dicen ¡Ya! Nuestros hijos están grandes ¡FU! Y hacen lo que le hagan Sí, sí No, ellos ya O sea, ellos se gozan la vida Sin importar de nada O sea, ya no tienen que preocuparse por nosotros Y tu mamá, por ejemplo Que fue mamá joven En este tema De que te están fastidiando Que te cases Y que tengas hijos Y toda la cosa Ella no ¿Y ella qué te dice? Hasta los ochenta No, yo tenía novio Cuando estaba Tenía como quince años Ella me dio un fake ID Ella dijo Yo prefiero que tú salgas Que conozcas Que paricee Que goce tu vida Antes de tú casarte ¿Ves? Y te aseguro que una mamá Tú sabes Quizás Quiere que sea uno solo serio Y ahora sí Ella es diferente O sea, tampoco Ella no me pone mucha presión Ni nada Porque ella sabe Mi vida amorosa Pero ella Pero sí ella O sea, obvio Yo creo que cualquier mamá Ya, yo ya tengo veintisiete Ella tampoco Yo creo que ella Ella le encantaría Que ella estuviera una pareja Y que estuviera No necesariamente casada Así full Pero también ella Me apoya mucho en mi carrera Y entiende que también La carrera que yo estoy Es un poco más difícil Sí, sí es Y requiere mucho de mí Sí, sí, sí Muchos viajes No cuido yo mucho Mi perro Imagínate Si yo tuve que era casa Yo siempre pienso Como en las relaciones Como intrafamiliares Yo tuve Tengo mi hermana mayor Y mi hermano menor Y de verdad Siempre tuvimos una relación Súper chévere Pero siempre se los digo A ellos fuera de cámara Hay hermanos Que se llevan muchísimo tiempo Y salen a rumbear Como mi esposo Con sus hermanas O sea, salen a rumbear Y les gusta el mismo tipo de música Y se aman Y se quieren Y todo lo que quieras Y hay hermanos Que no se soportan Y hay hermanos como yo Que yo estoy como intermedia Nunca salí a rumbear O sea, salí a rumbear Con mi hermana Por practicidad Y para que me cuidara Y porque usaba su ID Pero más nada O sea, sus amigos me Y sabes, no me interesaba Claro, claro En cambio, sí veo hermanos Que son todos los mismos amigos Y entonces esas cosas Y creo que eso es como Lo que tú me estás contando Con tu mamá Bueno, con mi mamá Sí, con mi hermano No, mi hermano es otra cosa Yo le llevo nada más cuatro años Pero él es bien diferente Es diferente Sí, él es más americanizado Él habla el español así Más o menos Él sí Y él es sí más también De la generación de ahora Que están en su propio mundo ¿Sabes? Pero sí nos llevamos súper bien Pero también como Mi papá y mi mamá son joven Siento como que yo casi fui como Como segunda mamá Mi hermanita Claro, claro Con él Porque a veces él me escuchaba Mami que escuchaba a mi mamá Ah, sí Sí, no sé Sin querer Él también te asignó así Tú con tu hermano Yo así rompeaba con mi hermano Sí Y hoy en día son Lo considerarías tan amigo Como tu mejor amigo Sí O sea, lo que pasa es que Lo coloco también Como lo que hemos hablado En cierto tipo de decisiones O situaciones Sé que mi hermano Es como el rol Ese perfecto Que voy a necesitar Hablar en ese momento Pero no compartía Todos los grupos en total Claro Pero eran que sí Dos, tres grupos Privadito Y entonces, exacto Y había otros que él Sus amigos Y yo mis amigos Porque sí siento que es necesario No todo compartirlo O sea, tiene Porque después que le cuentas Si todo lo vio O sea, es como La idea también es reservar Algún tipo de cosas O bueno O también uno hay cosas Que uno no quiere contar Claro, pero privacidad Claro, entre familia y amistad Es como que separada Yo siempre pienso en los secretos Tú sabes que Yo soy de esa gente vieja Viejamente Que yo sí paso ¿Sabes esos edificios Que tú te estás sentada En un apartamento Y ves todos los apartamentos De toda la casa Yo puedo estar horas Viendo que está sentada La gente en la casa No me importa Si estás sentada Viendo televisión Quiero ver tu decoración Quiero ver todos Yo también ¿Pero por qué? Yo hasta de internet Yo hasta de internet Me paso viendo videos De horas De decoraciones De las casas De la gente No, pero eso es diferente Lely Tú estás viendo unas casas Seguro que Aquí está Ya estoy ¿Sabes? Yo le estoy diciendo La casa de la vecina A ver cómo puso la decoración Así yo de metiche Y yo no sé por qué Yo soy tan metiche Creo que es como Una cosa curiosa La única persona que yo conozco Que hace eso Es mi abuela Mentira A ver, ve Sí, sí, sí Pero creo que todos vamos para allá Mi abuela, mi tía No, pero en verdad Yo me entretengo con ella Mirando también A veces como que Yo estoy despistada Y mi mundo Y como que nunca me fijo Pero cuando voy a visitar Mi abuela Que ella se para en el balcón Y comienza a mirar Hacia el dolor O sea, la gente Y comienza a caminar Y me habla Y me cuentan todos los chismes Los chismes en la calle Las italianas son bastante así Mi abuela también es así Todos los chismes Pero yo no soy tanto de chisme Lo mío es como Curiosidad A la puerta cerrada Hay una película muy famosa Que se llama Being John Malkovich Que es tal cual Pues como que Es ver la vida De otra persona Y vivir la vida A través de otra persona Y eso me da como Me hacía curiosidad Como tu secreto Me interesaría además Yo saber tu secreto Y ni siquiera para chismeárselo a nadie Porque yo quiero saber A mí lo que siempre me interesa Cuando veo gente caminando O cuando estoy en la calle Siempre me pongo a pensar Cómo será la vida De esa persona O sea, como que su día a día Eso sí me da mucha curiosidad Como que Porque a veces Yo me encuentro tan aburrida No tengo nada que hacer Y yo digo ¿Qué estaría? Incluso yo lo buscaba en Google ¿Qué hacer cuando estás aburrida? No, venga, Lele Te lo juro Te lo juro Porque yo no soy mucho De ver tanta televisión Y como que A veces como que Me quiero entretener Como quiero hacer algo ¿No ves tele? A veces ¿Tú creas actuar? Sí, pero me gusta ver serie Y cuando la veo La veo en un día O sea, la veo en dos días Porque entonces no me gusta Primero no me gusta esperar Como que llegue el otro episodio Y nada de eso Y cuando Y película A veces como que Ultimamente no sé Me gusta como que Estar hooky en una En una serie Y cojo un domingo entero Y veo Todos los episodios O sea, me cuesta A las cinco de la mañana A mí me está pasando Que yo no puedo ver Solo la película O la serie Necesito estar haciendo otra cosa O sea, como que No es suficientemente El entretenimiento Y el pace El ritmo de las cosas Ay, sí A mí no me gusta Cuando demoran demasiado Para decir la historia Ya llega el punto Para saber qué está pasando Me vi una película Que estuvo nominada A los Oscars Los Banshees De Ine Rishin La de Colin Farrell No sé ni cómo se pronuncia La vaina Ok Es una historia Yo creo que lo conté aquí Lulú De dos amigos Un amigo que decide Que no quiere ser más amigo Del otro Y el otro no entiende nadie Es una gente de pueblo Así, bastante cucho Y que tenía como una vida Bastante pequeñita Todos los días Hacían su cosa de trabajo Se iban tomando la cerveza Se echaban los chismes Y se iban a la casa a dormir ¿Sabes? Era así toda la broma La vaina más lenta La puse a por dos A por dos ¿Sabes? Que tú puedes poner eso ahí Claro, pero más rápido Pero me aburro horrible Mira, te voy a hacer una pregunta De esta Y nos vamos para Patreon A ver qué sale Son temas de conversación Entre parejas Pero como no estamos emparejadas Entonces, ajá ¿Qué es lo que más disfrutas De tus mejores amigos? O no tienes mejores amigos ¿Tienes mejores amigos? ¿Eres de esa gente Que tienes mejores amigas O mejores amigos? Bueno, tengo los dos Tienes dos Ok Ok No mucho Pero si tengo dos, tres amigos Y hay dos, tres amigas ¿Sí? Sí ¿Y del colegio o de la universidad? De, bueno Ninguno ¿De ninguno de la vida? Imagínate tú Ok, ok Sí, de la vida O sea Que se me han hecho amigos Bien, bien cercanos Qué chévere Pero, ¿qué me gustan de ellos? O sea, ¿en general de qué? Claro ¿Qué tiene que tener de particular? Para ser mi mejor amigo Siento que, o sea, que yo pueda Tener conversaciones profundas Con esa persona O sea, porque Yo analizo mucho las cosas Yo sé mucho de que Me pasa algo hoy Y ya quiero hablarlo Y como que Me gusta hablar con una persona Como que mentalmente Me entienda también O sea, muchas veces me entienda también Tiene que ver como que la industria Porque se identifican conmigo Claro Entienden lo que Tal vez yo esté pasando Lo que sea Pero En verdad eso O sea, que yo pueda sentirme cómoda Y hablar Pero también poder como que O sea, un poquito de las dos Sí O sea, que puedo salir y también Porque yo soy bien versátil Como tener que ver con eso O sea, yo Me gusta rumbear Pero también como que Ir a comer Y cosas así Como que Y hablar del corazón Yo siempre pienso como ¿Por qué mis amigos son mis amigos? Y no lo sé No sé Porque yo sí soy muy determinada En cuando alguien me cae mal No me cae mal Pero con alguien con que No tengo vida En la vibra se sabe Sí, ¿verdad? A veces yo siento que la gente Hay gente que con el aura de ellos Nada más con O sea, sin ellos decir nada Tú sabes si te cae o no te cae bien Ah, no, pero tú eres muy perceptiva Yo no Pero sí se sienta Es verdad O sea, hay gente que O sea, no Tal vez hay que tratarlo Pero a veces tienen una vibra Sí, ¿no? Que no cuadra No, y que por más que tú trates Tú ni sabes de qué va a hablar Tú dices, bueno Ni sé por dónde entrarle No sé No sé Y como que no conectan Sí, no conectan Bueno, ok Con lo que sí vamos a conectar Es con Patreon Que vamos a seguir conversando Demasiado delicioso Lely viene con nueva música Ahorita en abril Estén súper pendientes Yo le voy a poner los links Que ella me diga que poner allá abajo Para que la sigan Para que Seguro ya la sigan Pero bueno Para que estén pendientes De su música De todo lo que Con lo que ya viene Vas a seguir actuando Vas a decirle sí Bueno No nos va a decir Todas esas cosas en Patreon Los queremos Gracias por haberse conectado Gracias a todosiram a ti Gracias a todos ti Gracias por ver el video.